En Madrid no hay mar, pero ¿para qué están las piscinas? Pues para irse familiarizando con las tablas y estar preparados para cuando nos toque coger nuestra primera ola. Y todo siguiendo las pautas de Borja y Miki, que decidieron crear un club para organizar viajes y ofrecer cursos en una región de secano. Trabajamos tanto la remada al principio, como un ejercicio se llama El Pato, que es para sobrepasar las olas y llegar al fondo del mar. La gente cuando se mete en el mar, al principio tiene una sensación de inseguridad, ¿no? Y luego, una vez que se ponen de pie, ves que la cara les cambia. Han superado la dificultad que es remar, llegar al fondo y ponerse de pie, y ya esa gente ya se engancha y es surfero para toda la vida. Surfero madrileño, pero surfero. La gente que suele gustar este tipo de deporte, son gente que le gusta mucho cosas comunes, el aire libre, les gusta el deporte, son gente que se esfuerza, les gusta esforzarse y superarse. Un club con taller propio donde se hacen tablas a medida. También fabrico tablas a mano, como estas dos que tengo aquí a medias, esto sería el fuam, la parte más blanda del material. Lo que hay dentro es este corcho blandito, que se llama fuam, y luego lo vamos endureciendo con resina y fibra. Y ya con la tabla y el traje de etnopreno, las prácticas se hacen en Riva de Sella y Cádiz.